El 8 de diciembre de 2019 se dio un hecho histórico para el club atlético Boca Juniors. El máximo ídolo de la institución, Juan Román Riquelme, se presentó a las elecciones en la lista liderada por Jorge Amor Ameal y ante una multitud de socios que se acercaron a sufragar. Esta fórmula se consagró vencedora luego de recolectar más del 50% de los votos y ponerle fin a 24 años del oficialismo encabezado por Mauricio Macri y Daniel Angelisi. Sí, hace cuatro años comenzaba el periplo dirigencial de Riquelme en el Club de sus Amores y en vísperas de una nueva elección repasaremos los puntos más sobresalientes, tanto los buenos como los malos, de su gestión a cargo del fútbol profesional y juvenil. Toda la verdad de la gestión de Juan Román Riquelme. Si precisamente hay un duelo político bien marcado, que incluso se puede trasladar a lo que sucede en el ámbito nacional, por más loco que pueda sonar, es el que sucede en Boca. Por un lado, un club que supo ser gestionado durante 24 años por un sector político creado y encabezado por Mauricio Macri. Y por el otro, la intencionalidad de terminar con este bloque para dar inicio a una nueva gestión. Jorge Amora Meal supo ser la bandera de esa oposición que no pudo lograr quebrar esa hegemonía en las elecciones de 2015, pero con la incursión de Riquelme en la política de Boca apareció el triunfo del ala mealista. Con la premisa de crear un equipo protagonista, competitivo y que posiciona el club a los primeros lugares del fútbol no solo nacional, sino internacional, Juan Román Riquelme se hizo cargo de todas las categorías futbolísticas del club. En Boca predio, su búnker, fue llevando a cabo todas y cada una de las decisiones concernientes al plantel de primera división. Acompañado del Consejo de Fútbol, conformado por Jorge Bermúdez, Marcelo El Chelo Delgado y Raúl Cassini, al que después se le sumó el Chicho Serna, Riquelme planificó una revolución futbolística en el club. La intención era clara, llevar a Boca hacia lo más alto. La primera decisión que le tocó tomar fue la de cambiar el entrenador. En ese entonces, Gustavo Alfaro era el técnico elegido por la anterior gestión y Riquelme decidió desvincular su contrato. En su reemplazo, trajo a un viejo conocido y al último entrenador que supo salir campeón de la Copa, Miguel Ángel Ruso. Si bien aún no arrancaba la fase de grupos de la Libertadores 2020, el objetivo central estaba puesto en la Superliga que seguía vigente con un River puntero y un Boca siendo escolta. Eran siete partidos que debía afrontar para intentar acercarse a la punta y ponerle picante al torneo, situación que logró darse. El sprint final fue perfecto. El equipo de Ruso logró congeniar rápido la idea futbolística, con jugadores de gran jerarquía y de un buen presente que dieron batalla hasta el final. Real, recién en la última fecha se logró quizá lo impensado, arrebatarle el título al River de Marcelo Gallardo. Con el empate del millonario frente atlético Tucumán y con el gol agónico de Carlos Tevez ante el gimnasia de la plata de Diego Armando Maradona, la bombonera deliró de felicidad. Así, Juan Román Riquelme arrancaba su etapa dirigencial con una estrella bajo el brazo. En la Copa Libertadores 2020, Boca comenzaba holgadamente con un juego sublime la fase de grupos. Posteriormente, apareció la pandemia por el COVID-19, que pausó todas las competiciones deportivas a nivel mundial. A finales de ese año, con la pandemia vigente pero con algunas liberaciones y sin hinchas en los estadios, se daba la continuidad a la competencia. De cara al cierre de la primera fase, Boca culminaba invicto y puntero de su grupo. En los octavos de final, frente al Inter de Brasil, ganó 1 a 0 de visitante pero perdió de local por el mismo resultado. ¿Cómo pasó? Por la vieja y confiable, los penales. En cuartos apareció el Racing de Becacese, el cual le ganó 1 a 0 en Avellaneda pero logrante ponerse por 2 a 0 en la bombonera. Ya en semifinales, el primer traspié de la gestión, el Santos de Brasil. Luego de un empate sin goles en Argentina, como visitante se daba una de las peores caras del Boca de Riquelme. Fue goleado 3 a 0 con un rendimiento paupérrimo y un cuestionamiento que, hasta en algunos medios, fue sanguinario. Por otra parte, en diciembre de 2020, Paul Fernández confirmaba su salida de Boca, puesto que mantuvo unas diferencias con Riquelme. El volante quería que Boca le comprara el pase que pertenecía a Cruz Azul de México y cuando se enteró que se estaba negociando la extensión de su préstamo, no quiso aceptar las condiciones. Desde su entorno, sostenían que Boca le prometió la compra del pase, lo que finalmente no terminó sucediendo. Por ende, con las negociaciones estancadas y sin un avance claro, el volante decidió irse de Boca. Bien se hablaban de los clubes grandes y en eso también entraba Racing. A mí me ponía muy bien en la parte deportiva, pero no la pasé tan bien como uno imagina, porque yo quería entrenar y poder estar los domingos dentro de una cancha. Eran cosas que yo tenía que respetar porque habían tomado una decisión y no me quedaba otra que hacerlo. Pero sí que yo dejé en claro que quería estar hasta el último día dentro de una cancha. No podía salir a aclarar todos los días algo nuevo. Entonces lo sufrí entre comillas solo y con mi familia, pero estoy muy agradecido a los compañeros que tuve en ese momento porque sin ellos la verdad que no hubiese sido tan fácil como fue para mí porque yo entrenaba con ellos y me sentía aparte, pero hasta el día sábado, el día viernes. No obstante, a nivel nacional y con la fatídica noticia del fallecimiento de Diego Maradona, la AFA tituló con su nombre en homenaje a la Copa Nacional que se estaba disputando en ese momento. Copa Nacional que Boca logró conquistar luego de ganarle por penales a Banfield ya en enero de 2021. Antes, en la fase 2, por el grupo A, se dio el primer superclásico ante River con Riquelme como dirigente. Empate 2 a 2, pero con Boca alcanzando la final del certamen. En relación a los refuerzos de ese 2020, Boca incorporó a Paul Fernández, Carlos Zambrano, Javier García, Edwin Cardona y Diego González. Y en las salidas más destacadas fueron las de Paolo Golch, Nahuel Molina Ducero y Emanuel Bebelo Reynoso. A inicios de 2021, los objetivos eran claros, libertadores y torneos locales. En la Copa de la Liga, competición en formato eliminatorio, Boca disputó nuevamente los cuartos de final frente a River. En un empate 1 a 1 en la bombonera, el partido se resolvió por los tiros desde el punto penal, que nuevamente encontraron a Boca como ganador. El primer triunfo para la gestión frente al millonario. Pero así como te dan, también te quitan. Cayó por penales en San Juan ante Racing en semifinales. Por otro lado, Cristian Pavón, que se encontraba préstamo en Los Ángeles Galaxy de la Liga de los Estados Unidos y que aún obviamente tenía contrato vigente con Boca, tuvo que regresar a comienzos de 2021, ya que el club norteamericano desistió de hacer uso de la opción de compra. El regreso de Pavón estuvo envuelto en una serie de situaciones polémicas, ya que su contrato con Boca finalizaba en junio de 2022, por lo que el club tenía intenciones de renovárselo. El jugador no aceptaba y ponía sobre la mesa diferentes ofertas que Boca no aceptó por considerarlas insuficientes. Por este motivo, el delantero no se presentó a entrenar y Boca lo intimó. Finalmente, tras idas y vueltas, el jugador se presentó a los entrenamientos y fue considerado por Miguel Ángel Russo. Posteriormente, ya con la fecha cercana a su fin de contrato, el jugador no fue tenido en cuenta y terminó yéndose libre al Atlético Mineiro de Brasil. Es que nunca han hablado con Cristian, nunca le han preguntado si estaba bien o estaba mal, nunca le preguntaron, si, Cristian, qué quería hacer, qué opinar, qué decir, sacando siempre por terceros comunicaciones y notas y no queriendo hablar y borrarse, borrarse. Yo no entiendo que lo juro, como jugadores somos magníficos. La gente del Consejo, como jugadores, yo creo que han sido buenos. Han sido muy buenos. Muy buenos. Muy buenos. Pero de pecho no va a ganar nada tampoco, Marcelo. De pecho no gana nada. Pará, pará, no, no. Voy a hablar y entiendo que tendrás quien te informa. No, estato. Y yo respeto, no, no, dejame terminar. Yo respeto a quien nos informa, porque es su trabajo, entiendo que todos los días hay que hablar de Boca. Hace poco tiempo ha salido gente del lado de Cristian a hablar. Nosotros no vamos a salir todos los días a aclarar las cosas. Yo personalmente, yo, Juan Román Riquelme, hace un año me puse de acuerdo con Los Ángeles Galas. Cuando nosotros nos pusimos de acuerdo con Los Ángeles Galas, los señores de Estados Unidos dijeron, ahora no queremos hablar más de este tema porque le salió la denuncia de violencia de género. ¿Fue? ¿Se acuerdan? Bueno, ahí tienen la respuesta. Nosotros nos habíamos puesto de acuerdo con Los Ángeles Galas. Ahora que después ustedes comuniquen otra cosa. Yo no me voy a meter. La realidad es esta. Yo personalmente, yo, Juan Román Riquelme me puse de acuerdo con Los Ángeles Galas. Cuando nos pusimos de acuerdo el año pasado, ellos dijeron, no hablamos más de Cristian Pavón porque tiene una denuncia de tal manera. ¿Que ustedes la saben? Sí, sí la comunicamos también. Ahora, en diciembre, en diciembre, entonces no rechazamos ninguna oferta. Por eso yo digo que hay que informar bien. A contracara, se daba un hecho importantísimo para la gestión Riquelme. Luego de jugar poco y nada en estudiantes y de finalizar su vínculo con el Manchester United, Marcos Rojo llegó a Boca en condición de libre. Riquelme fue fundamental ya que tomó las riendas de las negociaciones y logró convencer al experimentado defensor. Incluso, desde algunos medios de comunicación, instalaron la versión sobre que el propio jugador mantuvo charlas con Marcelo Gallardo para poder llegar a River. Pero el hecho de que tanto Rojo como gran parte de su familia sean hinchas de Boca, pesó a la hora de tomar la decisión de jugar en el Club de la Ribera. No, muy lindo, muy bien. La verdad que muy lindo, muy contento. Como me recibieron en la ciudad, en La Plata, también hay mucha gente de Boca. Bueno, yo ando por las calles, voy a hacer las compras, esto creo que todo el mundo siempre una foto, un saludo, mucho cariño. Bueno, ya desde antes de venir al club, cuando se decía que venía, ya me empezaron a tratar muy bien. Y creo que estoy muy contento. Bueno, mi familia también, la gran parte de mi familia es de Boca. Así que yo me puse muy contento también por ello. A mediados de ese año, surgió una noticia que movilizó al mundo Boca. Carlos Tevez tomó la decisión de no continuar en el club, a pesar de que él mismo quería renovarle su contrato. Durante 2019, Jorge el Patrón Bermúdez, integrante del Consejo de Fútbol, había disparado contra el futbolista por su vínculo con Daniel Angelisi. Incluso lo tildó de exjugador. Además, se filtró un audio suyo, haciendo alusión a la relación que mantenía el delantero con Angelisi y Macri. Por otra parte, siempre se destacó que no había una buena relación entre Riquelme y Tevez. Aunque ya con la decisión de Carlitos de irse de Boca, se pudo ver el abrazo que tuvo con Román. Escuchen. Son personas libres, no están presos, no son delincuentes, al menos socialmente. Y se pueden juntar, se pueden ver, se pueden tomar un café. Nosotros no podemos atacar a Tevez porque se juntan con Angelisi, con Macri, con los dos juntos o con los que quieran, amigo. En esto hay que ser muy inteligentes y muy transparentes. Nosotros seguimos en lo de nosotros, papá. Él que siga haciendo sus cosas, pero que hagan evidencia cuáles son las intenciones, evidentemente. Además, otra polémica sacudía el club de La Ribera. Andrés Román, el lateral colombiano que Riquelme quiso incorporar, no superó la revisión médica ya que le salió un severo problema cardíaco. Ya estaba todo listo para su presentación, pero media hora antes, el pase se terminó cayendo. Lo curioso es que a mediados de 2021, el jugador se sometió a una serie de estudios en Alemania que descartaron los problemas cardíacogenéticos. Y si esto fuera poco, Sebastián Villa decidió no jugar más en boca, ya que pidió ser transferido a Europa. El colombiano tenía un ofrecimiento del Brujas de Bélgica en una cifra cercana a los 10 millones de dólares, pero Riquelme no la aceptó por considerarla insuficiente. Y es que Villa poseía una cláusula de rescisión de 40 millones de la moneda estadounidense. El delantero tomó tan en serio la postura de no querer jugar más, que no solo dejó de entrenar, sino que se fue a Colombia. Posteriormente, declaró que su madre sufría un delicado estado de salud y quiso acompañarla. Lo cierto es que el colombiano regresó tres meses después, a mediados de octubre, pidió disculpas y se reintegró al plantel profesional sin reprimenda alguna. Cabe destacar que el futbolista atravesaba una denuncia por violencia de género de su expareja Daniela Cortés. Boca, al momento de conocerse la denuncia en abril de 2020, lo separó del plantel y le dio contención. Finalmente, Riquelme permitió que el jugador pueda jugar hasta que la justicia se expida definitivamente. En relación a la Copa Libertadores 2021, Boca superó la fase de grupos en la segunda posición con un rendimiento bastante cuestionado. Tan resistido era el equipo que quedó eliminado en octavos de final luego de perder por penales, en una serie muy polémica en la que se sostuvo que el arbitraje perjudicó al Genaise frente a Atlético Mineiro. El clima fue tan espeso que, pospartido, en el vestuario se dieron incidentes entre la policía brasileña y los jugadores de Boca. Hasta se involucró Raúl Cassini y parte del Consejo de Fútbol, que fueron sancionados por la Conmebol. El sueño de la Libertadores, otra vez, llegó a su fin. Sin embargo, días más tarde, el 4 de agosto de 2021, Boca volvía a encontrarse en un mano a mano ante River. Esta vez, por los octavos de final de la Copa Argentina en el Estadio Único de La Plata. 0 a 0 y victoria 4 a 1 desde los 12 pasos. Aunque no todo era color de rosas. Anímicamente, el plantel estaba devastado. Y si a esto se le suma el pobre desempeño que tenía Boca en la cancha, fue el caldo de cultivo. Para que luego de perder 1 a 0 en la sexta fecha del torneo local frente a Estudiantes de La Plata, Riquelme tomara la decisión de despedir a Miguel Ángel Ruso. Su reemplazante fue nada más y nada menos que Sebastián Bataglia, el jugador más ganador de la historia de Boca, quien estaba desempeñando labores en la reserva. Así, Riquelme daba inicio a uno de sus objetivos, que las ex figuras de Boca tengan relevancia en el club. Un abrazo y un saludo muy grande para Seba y todo el corno técnico. Lo mejor para hoy en un momento duro y difícil. Así que estamos con ustedes, lo mejor, porque ponen el hombro como siempre, la ayuda y lo mejor, y todo va a salir bien. Un abrazo muy grande y aguante Boca. Como Bataglia como capitán del huarco, Boca tenía que competir en los otros dos objetivos que le quedaban pendientes. El torneo local, que no pudo coronar ya que había perdido muchos puntos, y la Copa Argentina. Copa Argentina, que sí compitió hasta el final, aunque sin brillar demasiado, y que pudo coronar por penales ante Talleres de Córdoba. Si bien al principio Bataglia fue presentado como un interino, gracias a ese título se lo respaldó para que se hiciera cargo formalmente del primer equipo para el inicio de 2022. A pesar de esto, en la derrota de Boca frente a Gimnasia de la Plata correspondiente a la fecha 19 de la Liga Profesional de Fútbol, se daba una situación importante. Pospartido, Riquelme hizo bajar del micro a todo el plantel, ya que quería hablarles en el vestuario. Fue un momento incómodo para los jugadores, y que el propio Bataglia no estuvo de acuerdo, ya que eso le restaría poder de conducción. Incluso, Carlos Izquierdos se refería al tema. El Mundo Boca, lamentablemente no acostumbramos a este tipo de situaciones, a veces las damos ya por hechas y nos reímos de lo que pasa. Era sabido en cuanto, después de la charla con los chicos, bromeamos y decíamos, a ver, ¿con qué van a salir ahora? Nos acostumbramos a eso, tratamos de un poco ignorarlo. Me llegaba mensaje, che, ¿qué pasó con Román? Que no pasó nada. El otro día lo hice en el vestuario, hay veces que lo hace acá en el gimnasio, otras veces lo hacemos en Casa Amarilla. Tenemos contacto constantemente, entonces son cosas que a nosotros nos llaman la atención. Sí, por ahí bajaron algunos jugadores del micro, porque otros estaban en el vestuario y hizo un poco de ruido. A partir de aquí, se dio un quiebre entre Riquelme y Bataglia, que sumaría varios capítulos más. Los refuerzos que llegaron en 2021 fueron Marcos Rojo, Norberto Briasco, Esteban Rolón, Luis Advíncula, Nicolás Orsini y Juan Ramírez, mientras que las salidas destacadas fueron las de Iván Marconi, Esteban Andrada, Emanuel Mas, Leonardo Jara, Julio Bufarini, Mauro Zarate y el retiro de Carlos Tevez. El 2022 de Boca comenzaba de la mejor manera. Luego de duras negociaciones y con la necesidad de contar con un centro delantero de experiencia y jerarquía, Juan Román Riquelme cerró la llegada de un viejo conocido, Darío Benedetto. El jugador se encontraba en el Elche de España, club del cual es accionista, pero no tenía continuidad. Por ese motivo, aceptó negociar con Boca y rápidamente se pusieron de acuerdo para una nueva etapa en el club. Dentro de por ahí, los futbolísticos, los primeros meses en Marsella fueron buenos. El objetivo era clasificar a Champions, después de siete años lo pudimos lograr. Pudimos ganarle al PSG después de nueve años, aunque parezca mentira. El equipo cayó un poco, quizás no tenía las posibilidades tanto de jugar, vinieron otros refuerzos, pero la verdad que saco lo positivo. Gané mucha experiencia en un montón de cosas en cuanto al juego, en lo táctico. Con el arranque de 2022, las esperanzas nuevamente se renovaban. En el ámbito local, Boca lograba clasificar con apenas un solo partido perdido a los cuartos de final de la Copa de la Liga, serie en la que le ganó a Defensa y Justicia por 2 a 0. En semifinales pasó por penales ante Racing y se coronó en la final por 3 a 0 ante Tigre en Córdoba. Otro título más para Bataglia y otro festejo más para Riquelme. Pero como no todo lo que brilla es oro, se daba una nueva polémica. Agustín Almendra era separado del plantel. Según se supo, en una práctica el volante se entrenaba con mala predisposición por no estar de acuerdo con una decisión táctica de Bataglia. Obtuvo recriminaciones por parte de sus compañeros. La situación se puso caliente. El jugador no se quedó callado. Se involucró el técnico y fue cuando recibió una catarata de insultos provenientes del mediocampista. Ante esto, Bataglia decidió separarlo del plantel con el apoyo del Consejo de Fútbol. Hasta Benedetto, que recién llegaba, opinó al respecto. Y en su caso, en mi caso, si hubiese estado en su posición, a lo mejor hubiese sido peor. La falta de respeto no está permitida. Hay cosas que no se dicen. Lo tomó como un buen director técnico, como un caballero. Jugador que no quiere sumar para Boca, no sirve dentro del plantel. En el caso de Agustín, creo que se habló ya demasiado. Esto viene hace rato. Incluso hubo otros problemas. Yo no estaba presente. Para la Copa Libertadores de ese año, Boca clasificó primero en su grupo, aunque no fue nada fácil con el gol ante Deportivo Cali de Alan Varela. Y por cosas del destino, en octavos de final, le tocó enfrentar a Corinthians, que curiosamente compartió grupo en la fase inicial. El primer partido se disputó en Brasil y fue un pobre empate sin goles que le daba mejor sabor a Boca, ya que lógicamente definiría la serie de local. En una bombonera repleta, se daba una situación bastante particular que más adelante tendría una explicación. Darío Benedetto, referente del plantel, realizaba una arenga que la transmisión televisiva logró captar y subtitularla. Posteriormente, la historia ya conocida. Un Boca que no pudo quebrar el arco rival, un Benedetto que falló increíblemente dos penales y el Genéice quedó eliminado una vez más tempranamente. Ya con la derrota a cuestas, Sebastián Bataglia dio la cara y en la conferencia de prensa disparó durísimo contra el Consejo de Fútbol al acusar que no se trajeron los refuerzos que él solicitó. Tal vez, sin quererlo, o mejor dicho, sin saberlo, esas serían las palabras que pusieron el punto final para su incursión como entrenador de Boca. Y sí, hemos tenido la posibilidad de pedir lugares y situaciones que teníamos que mejorar en cuanto a recambio, pero bueno, no fue así. Entonces uno trata de hacerlo mejor con el plantel que tiene y hoy termina haciendo estas cosas del fútbol, que a veces no mereces y pasás, y hoy merecimos y no pasamos. Un par de meses antes, ya el técnico venía siendo cuestionado por un sector de la prensa y por algunos hinchas. Boca no estaba jugando bien, a pesar que posteriormente se consagraría campeón. Fue en la fecha 11, frente a Godoy Cruz, en la que el Genéice dejó una muy mala impresión, que se sumó a que en ese momento en lo que iba del año, Boca no había ganado en la bombonera y acumulaba cinco encuentros sin sumar de a tres, en su estadio, con cuatro empates y una derrota. Bataglia suspendía su conferencia de prensa y el Consejo de Fútbol se reunió en las oficinas de la bombonera. Riquelme respaldó a su entrenador, pero la relación ya sumaba un nuevo quiebre. Pos derrota ante el Corinthians, pasaron varios días y se conoció la noticia sobre la molestia del plantel sobre unos premios que no cobraron. Molestia que llevó a Benedetto a hablar en esa arenga con un mensaje que tenía un destinatario principal, Juan Román Riquelme. En esa disputa, el plantel reclamó el pago de esos premios y hasta amenazó con no concentrar para el partido frente a los brasileños. El mismo Darío Benedetto mencionó el tema y explicó con detalles lo que sucedía. Salió un video con una arenga, ¿a eso te referís? Sí, no, no, no he enojado. Con ganas de salir a querer comerme el mundo, fue simplemente una arenga, nada más. Después, como lo quieran hacer ver, es otra cosa. No fue un mensaje absolutamente para nadie. Y vuelvo a lo mismo, es simplemente una arenga, le quise mojar un poquito la oreja a los jugadores. Yo lo que tenga que decirle al Consejo, hablo mucho con Román, hablo mucho con el Consejo y las cosas que le tenga que decirle al Consejo se lo voy a decir a ellos. Además, el propio Jorge Bermúdez hacía referencia a este tema. Es la comidilla diaria y que cualquier situación y cualquier resultado negativo ya pone en tela de juicio todo lo que se hace. Vuelvo y les digo, entiendo, no me enojo con ustedes, me vengan la cara de malo y creen que estoy enojado. Vengo a algunos programas deportivos hace un ratito y decían que había una guillotina y después del partido argentino le caía en la cabeza. No, 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 la verdad. No depende entonces del resultado. Creo que Sebastián ha dejado muy claro lo que hace. Todo este combo explosivo entre el campeonato local y la Copa Libertadores llevó al Consejo de Fútbol, principalmente a Juan Román Riquelme, a tomar la decisión de despedir a Sebastián Bataglia con la particularidad de comunicarle esta determinación en una estación de servicio. Ya fuera de su cargo, Bataglia se refería al tema de los premios. No, a ver, yo creo que son cosas que tienen que estar resueltas desde el principio de año. Uno tiene que tener la cabeza tranquila como para poder entrar a la cancha y pensar solamente en poder jugar y hacerlo mejor adentro de la cancha. En un mundo boca completamente convulsionado por todo lo que estaba sucediendo, Riquelme nuevamente volvía a apostar por un conocido de la casa, Hugo Benjamín Ibarra. Con similitud en el caso de Bataglia, el ex lateral derecho también se encontraba trabajando en la reserva. Fue el 11 de julio de 2022 que Ibarra se hizo cargo del primer equipo con la intención no solo de jugar mejor, sino de trabajar en la recuperación anímica de un plantel que se encontraba muy golpeado. Pero por si todo esto fuera poco, sucedió un hecho que marcaría el ciclo de Ibarra. Carlos Izquierdos, el capitán del equipo, era separado del plantel. El debut de Ibarra se daría en el partido frente a San Lorenzo en el nuevo gasómetro. Si bien el choque fue particular y hasta hubo un sector mediático que acusó al plantel en lo que en la jerga se dice ir para atrás, el problema surgió en la previa. Ibarra tomó la decisión de llevar al banco de suplentes a Carlos Izquierdos. El propio entrenador sostuvo que fue una determinación táctica, pero no fue tomado con veracidad. Se dice que Izquierdos fue el que pagó los platos rotos por el reclamo de los premios, ya que fue uno de los referentes que habló con Bermúdez en aquella reunión. Días después, Izquierdos emigraría al Sporting de Gijón en una veloz negociación. Incluso, el propio Cali dejaría un mensaje de despedida con un palito al Consejo de Fútbol. Por otra parte, se daba la salida de otro jugador importante del plantel, Eduardo El Toto Salvio. En plenas negociaciones para renovar el contrato con Boca, el jugador consideró insuficiente la propuesta de Riquelme, por lo que no llegaron a un acuerdo. El delantero finalmente se fue en condición de libre y decidió continuar su carrera profesional en Pumas de México. Por otro lado, en una negociación impensada y bien resguardada, Riquelme cerró la llegada de un arquero de élite mundial, Sergio Chiquito Romero. El arquero había regresado al país para ponerse a punto y estar cerca de su familia. Se entrenó durante dos semanas en el predio Tita Matiusi de Racing, pero fue Riquelme quien lo convenció para jugar en Boca. Y es que Boca se encontraba negociando la renovación de Agustín Rossi, pero no había avances circunstanciales para llegar a un acuerdo. Por ese motivo, Riquelme se apuró y contrató a Chiquito Romero. Frente a este panorama, Hugo Ibarra se hacía cargo de este fierro caliente y afrontaba un nuevo objetivo para Boca, que era la obtención de la Liga Profesional de Fútbol de ese año. El negro llegó de manera inesperada cuando no estaba en el radar de nadie, acompañado de Roberto Tito Pompei y Leandro el Tano Gracián, en una especie de triunvirato que comenzó con el pie izquierdo. Tres derrotas al hilo frente a San Lorenzo, Argentinos Juniors y goleada de Patronato. A partir de ahí, el plantel cambió de chip y apareció el equipo de Ibarra. El Gené se cosechó 13 partidos sin perder, con 10 triunfos y 3 empates. Con un Luka Langoni como figura central en la etapa final del torneo y con una definición impactante en la última fecha, Boca se consagraría campeón en la bombonera luego del empate ante Independiente y gracias a que River le complicó la vida a Racing en Avellaneda. Con el título a cuestas, debía afrontar la semifinal de la Copa Argentina frente a Patronato, pero recibiría un duro cachetazo que lo dejaría eliminado del certamen. Además, tuvo que disputar la final del trofeo de campeones frente a Racing y cayó por 2 a 1 con un arbitraje polémico y que terminó con 5 expulsados de Boca. Cabe destacar que en el medio de la liga profesional obtenida por Boca, en un empate entre la Academia y el equipo de Ibarra en el cilindro, ocurrió un hecho insólito, una pelea que incluyó golpes de puño entre Darío Benedetto y Carlos Zambrano al finalizar el primer tiempo. Según se supo, ambos jugadores se dirigían al vestuario y fue el delantero quien increpó verbalmente al defensor. Este reaccionó y fue el Pipa quien le propinó una trompada en uno de sus ojos. La imagen del peruano saliendo a jugar el complemento es bastante elocuente. Esta pelea, sumado a que aún Boca no acercaba una oferta de renovación de su contrato, dio en consecuencia que Zambrano decidiera no presentarse a entrenar el 27 de diciembre y por consiguiente abandonar la institución. Ibarra lo separó del plantel y finalmente el defensor llegó a un acuerdo con Riquelme para la rescisión del contrato. Las dudas comenzaban a sembrarse sobre la continuidad de Ibarra en el cargo. No obstante, Riquelme lo reconocería y formalmente le daría todo su apoyo para que continuara como DT de Boca en 2023. Los refuerzos que llegaron en 2022 fueron Darío Benedetto, Nicolás Figal, Óscar Romero, Paul Fernández, Martín Pallero, Facundo Roncaglia y Sergio Romero. Las salidas más destacadas, Lisandro López, Guanchope Ávila, Eduardo Salvio, Cristian Pavón y Calizquierdos. El 2023 tenía como objetivo central ganar la Copa Libertadores. No solo por el anhelo y la obsesión que significa para el club, sino también por ser años de elecciones en Boca. Riquelme necesitaba ese título para reconfirmar su continuidad como dirigente de la institución. En relación a los refuerzos, Riquelme trajo al paraguayo Bruno Valdés y a Miguel Merentiel. En el horizonte cercano aparecía una nueva final y curiosamente frente a Racing. La AFA había llegado a un arreglo con el Consejo de Deportes de Abu Dhabi para que se dispute hasta 2026 la Supercopa Internacional Argentina en tierras árabes. El equipo de Ibarra no tuvo una gran actuación y cayó por 2 a 1 ante el conjunto de Gabo, que otra vez le volvió a ganar una final. Por otro lado, apareció el primer conflicto que ya venía con el lastre del año pasado, la renovación de Agustín Rossi. La negociación estaba completamente estancada. Desde el lado del arquero, se sostenía que debía ser mejorado sustancialmente su contrato y que el ofertado por Riquelme era insuficiente, mientras que de la parte del club manifestaban que el ofrecimiento que hizo Boca lo hacía el mejor pago de la Argentina. Por ende, el ex Lanús no fue considerado para jugar y quedaría relegado al menos por 6 meses, fecha en la que finalizaría su vínculo con Boca. Además, el arquero arregló de palabra un precontrato con el Flamengo de Brasil. Para no llegar a una polémica más sangrienta, Riquelme accedió a cederlo a préstamo al Al Nasser de Cristiano Ronaldo a cambio de un millón de dólares. Gracias a esto, Sergio Romero, ya recuperado de una lesión ligamentaria, se haría cargo definitivamente del Arco Genéice. Luego de ganar en la primera jornada de la Liga Profesional Anteatlético Tucumán, con una bombonera rebalsada de gente, videos publicados en las redes sociales marcaban que existían problemas en la estructura de la tribuna, que históricamente fueron los visitantes que da hacia el Riachuelo. Posteriormente, dicha tribuna era suspendida y se daba el primero de uno de los tantos cruces durante 2023 entre Riquelme y Celsa Ramírez, fiscal a cargo de la Fiscalía Especializada en Eventos Masivos de la Ciudad de Buenos Aires. En una conferencia de prensa, Riquelme se refería a la clausura de la bombonera y apuntaba directamente contra la fiscal. Te pregunto por la cancha. ¿Qué novedades tenés? ¿Les clausuraron a tribuna? ¿Parece que está todo bien? ¿La van a habilitar? La cancha está linda. La cancha está linda, la bombonera es linda. ¿Vos me estás preguntando por lo que pasó el otro día? Sí, la clausura. Sí, bueno. Habría que preguntar a la señora de qué cuadro es, qué sé yo. Es la misma que me hizo declarar a mi hijo. Sabemos que está todo en regla, que esta tarde se le presentarán las cosas y ojalá que trabaje hasta el sábado, que no habilite la cancha como tiene que ser. Para el hincha Boca es muy importante ir el domingo a la cancha porque es una fiesta. Va a vivir una fiesta, entonces le pido a la señora que por favor deje que los hinchas vayan a disfrutar de un espectáculo. Además, ya jugaba su primera carta de cara a las elecciones. ¿Seguís convencido, como alguna vez dijiste, que la elección la ganabas 85-15? No, 25 a 5. ¿Más convencido todavía? Sí. Bueno. Sin embargo, hubo otras causas relacionadas a Boca que despertaron la furia de Román. En 2021 pidió la clausura de Branson 805 por exceso de concurrencia y omisión de recaudos. Y en 2022 impulsó una denuncia por mal funcionamiento de los molinetes del estadio, que terminó con una multa de 2 millones de pesos para el lleneice. Pero lo que más le molestó al vice de Boca fue lo acontecido en 2021, cuando su hijo Agustín fue citado a declarar ante la justicia después de ser visto en un palco junto a su papá, viendo un Boca River, tras haber regresado de un viaje en México, lo que suponía romper con la cuarentena que regía por la pandemia de COVID-19. Retomando el plano futbolístico, el cuestionamiento a Cibarra era constante. El equipo no estaba jugando bien, mostraba falencias importantes y cada vez era mayor la sensación de que el ciclo de Ibarra estaba llegando a su fin. A pesar de esto, Boca disputó la Supercopa Argentina frente a Patronato y le ganó con contundencia por 3 a 0. Increíblemente, Ibarra volvía a gritar campeón, pero seguía siendo cuestionado. Tal es así que ni siquiera llegó el mes de abril en su cargo. Luego del triunfo por 2 a 1 ante Olimpo de Bahía Blanca por la Copa Argentina, Riquelme se reunió con Ibarra y le comunicó la decisión de ponerle fin a su contrato. Al club que amo, en el momento difícil, todos sabíamos el año pasado. Y agradecerle a ellos, agradecer al hincha que siempre nos alentó, que siempre está, va a estar siempre, ese amor eterno que nos tiene. De esta manera, Boca nuevamente volvía a quedarse sin entrenador. Esta vez no había mucho tiempo para perder. Estaba por arrancar la Copa Libertadores y Riquelme necesitaba tener rápidamente un nuevo técnico. Lo que estaba en claro era que no iba a apostar nuevamente por un exjugador de Boca y que su búsqueda apuntaba a alguien que tenga peso y experiencia. Mientras tanto, quien se haría cargo del equipo por 3 partidos era Mariano Errón. A pesar de que sonaron varios nombres de relevancia, incluso obteniendo una negativa formal del Tata Martino, sorpresivamente se llegó a un acuerdo con Jorge Almirón. Y fue sorpresivo porque Almirón no estaba transitando una actualidad destacada. Hacía poco tiempo que había renunciado a su cargo en Elche de España por magros resultados. Pero quizá en la urgencia y necesidad de contar con alguien de jerarquía, Riquelme apostó por un entrenador con nula identificación con Boca. La intención era clara, ganar la Copa Libertadores. Todos los dardos estaban puestos en esa competición. Almirón proyectaba un equipo vertical veloz de rápida recuperación y descentralización en ataque. Y si bien en algunos partidos logró llevarlo a cabo, fueron más los partidos pobres que los buenos. En el torneo local que ganó River, Boca terminaría séptimo. Y en la Copa de la Liga del segundo semestre, ni siquiera entró entre los cuatro clasificados de su zona. Era notoria la prioridad. En la Copa Libertadores, Boca finalizaría la fase de grupos en primera posición. No tuvo sobresaltos, más allá de que en algún momento puntual como el partido de local frente a Deportivo Pereira, en el que la bombonera insultó a los futbolistas, el resto del grupo fue accesible y lo pasó merecidamente. Pero como si ya estuviese escrito en el destino, otro conflicto más se hacía presente en Branson 805. Y es que en junio de 2023, Sebastián Villa fue declarado culpable por lesiones y amenazas en contra de su pareja de ese entonces, Daniela Cortés, y sentenciado a la pena en suspenso de dos años y un mes de cárcel. Ante esta definición judicial, Boca tomó la decisión de separarlo definitivamente del plantel. El colombiano viajó su país natal e inició acciones legales contra el club, alegando que no lo dejaban trabajar y siendo así con un contrato vigente. Por su parte, Boca también comenzó con una demanda judicial, ya que manifiesta que el club le da la posibilidad de trabajar como la ley lo marca. De esta manera, el delantero se despidió de Boca en medio de una Copa Libertadores y siendo para algunos fundamental en el equipo del Mirón. Con el respaldo del DT a la joven promesa de Valentín Barco, Boca iniciaba su aventura hacia la final de la Libertadores. Y para romper el mercado de pases, Riquelme logró convencer a la mega estrella mundial Edinson Cavani. En una dura negociación que había iniciado en 2022, pero que no llegó a buen puerto, ahora sí, el uruguayo le dio el ok a Riquelme y se calzó la azul y amarilla. En una presentación de carácter europeo en la bomonera, Cavani salía al campo de juego con su familia y prometía estar a la altura. Otra contratación top de Riquelme. Además, llegaron Lucas Hanson, Lucas Blondel, Marcelo Saracci y Ezequiel Bullaude. Por otra parte, Riquelme vendía en cifras elevadas a dos pibes que salieron de las divisiones inferiores y que dejaron una buena huella en la institución. Luis Vázquez, quien había llegado a la reserva proveniente de Patronato, y Alan Varela, que partió rumbo al Porto. Con Cavani como las de espadas, Boca ya en octavos de final se topaba frente al Nacional de Uruguay. Luego de un planteo paupérrimo en Montevideo y el resultado sin goles, la revancha en la bombonera se vio en una mejor versión de Boca, pero con errores defensivos que determinaron el empate 2 a 2. Por penales y con la figura de Chiquito Romero, quien sería crucial en esta edición, el equipo de Jorge Almirón pasaba a cuartos. En esa instancia, otro viejo conocido, el Racing de Fernando Gago, que a esta altura era el verdugo. En la bombonera, Boca fue aplastante y contundente. Lo pasó por arriba Racing, pero no supo ser certero en la definición y la llave quedaba sin goles y abierta. En Avellaneda, con la presión del equipo local, los de Gago no supieron romper la férrea defensa de Boca y el partido finalizaría también 0 a 0. Sí, otra vez los penales eran la salvación para Almirón, con Chiquito Romero como gran figura, la semifinal estaba a la vuelta de la esquina, pero esta vez aparecía el gran Palmeiras de Brasil. Si hay dos equipos con historia y rivalidad, son precisamente estos dos. Al igual que en cuartos, Boca fue superior en la bombonera, pero no logró romper el empate. Ya en Brasil, con un primer tiempo que fue catalogado como el mejor de la era Almirón, Boca abrió el marcador y se iba al descanso con la ventaja que imprimió el uruguayo Edinson Cavani. Ya en el complemento, el equipo local comenzó a ser protagonista y con la expulsión de Marcos Rojo, la topadora verde se venía con todo. Tal es así que logró empatar y cerca del final casi lo gana. ¿Y qué pasó? Claro que sí, penales nuevamente. Chiquito Romero se calzaba el buzo de héroe, aquel que supo estrenar frente a Holanda en el Mundial de 2014 y le dio la clasificación a Boca a la final de la Copa Libertadores. La historia ya es conocida. En Río de Janeiro, en la semana previa al partido, la policía brasileña reprimía ferozmente a los hinchas de Boca que se encontraban transitando las playas de la ciudad. Familias heridas por la represión y que también eran atacadas por hinchas del Fluminense. Ya en el día del encuentro, incluso varios socios de Boca con entradas no pudieron ingresar al Maracaná. En cuanto a lo futbolístico, Boca fue temeroso y no se animó a jugar como sí lo había hecho en partidos anteriores. Respetó en demasiado un Fluminense, que individual y colectivamente era superior, pero no se mostraba cómodo con el planteo de Almirón. Con un golazo de Cano, el empate furioso de Advíncula, la tonta expulsión de Fabra en tiempo extra y la definición de Kennedy se esfumaba el sueño de Boca. El anhelo de la séptima llegaba a su fin. Con el ánimo por los suelos, una vez que la comitiva Genéi se llegó a la Argentina, Jorge Almirón presentó la renuncia a Juan Román Riquelme, otro entrenador que se difuminaba en la era de Román. Con él, fueron cuatro técnicos en promedio uno por año que no pudieron generar una identidad marcada en el equipo. Para colmo, Boca aún no tenía la clasificación asegurada en la Libertadores de 2024. Al centrar todos sus cañones a la máxima competencia sudamericana, descuidó el torneo doméstico y, por ende, no alcanzó los puntos necesarios para su clasificación. Sí tenía latente la chance de hacerlo, mediante la Copa Argentina, pero perdería 3-2 frente a Estudiantes de la Plata en las semifinales. Finalmente, por la combinación de algunos resultados, Boca no logró clasificarse a la Libertadores 2024, relegándose a competir en la sudamericana. Si se analizan los números fríos, durante estos cuatro años de gestión de Riquelme en el fútbol profesional, Boca alcanzó un promedio de triunfos cercanos al 50%. Ganó seis títulos, la Superliga 19-20, la Copa Maradona 2020, la Copa Argentina 2021, la Copa de la Liga y la Liga Profesional 2022 y la Supercopa Argentina 2023. Por la Copa Libertadores, disputó 41 partidos, ganó 15, empató 17 y perdió 9. Contando todas las competiciones, el Boca de Riquelme jugó 207 partidos, triunfando en 100, empatando en 61 y cayendo en 46. Si el desglose contra River se enfrentó en ocho oportunidades, Boca festejó en dos, el millonario en tres y hubo tablas en cuatro oportunidades. Pero en series definitorias, el Janais se lleva la ventaja, con dos ganados por penales y jamás perdió mientras Riquelme fue dirigente. En reserva, que también está bajo la gestión minuciosa de Román, también festejó bastante, 20. En cuanto al económico, en relación a las compras y ventas de jugadores, aproximadamente, Boca compró por 23 millones de dólares y vendió por 58 de la misma moneda. Además, por haber llegado a la final de la Copa Libertadores 2023, desembolsó una suma superior a los 16 millones de dólares. En definitiva, estos cuatro años de gestión de Riquelme como vicepresidente, se vieron sumergidos en polémicas, festejos, fracasos, éxitos y cuestionamientos. Román pone todo en juego por la intención de renovar la confianza por otros cuatro años más. Pero para vos, ¿cómo fue la gestión de Riquelme? Finalizando el año 2023, se debían realizar las elecciones para elegir a las nuevas autoridades del club. Por un lado, la lista oficialista, encabezada por Riquelme como candidato a presidente y Jorge Amor Ameal como vice. Y por el otro, la lista opositora que tendría la fórmula al tándem Andrés Ibarra-Mauricio Macri. Sí, el presidente más ganador de la historia de Boca volvía a decir presente para intentar recuperar el mando del club. La fecha estipulada por la institución fue el sábado 2 de diciembre. Por un pedido expreso de la DAIA, la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas a la Justicia, bajo el argumento que los socios de religión judía no podrían participar de las elecciones por la celebración religiosa del Shabbat, se hizo lugar y se le ordenó a Boca cambiar el día. El club aceptó y fijó la jornada para el domingo 3 de diciembre. Pero otra polémica surgió. La oposición realizó una denuncia a la justicia alegando irregularidades en el padrón de socios. El argumento fue que la actual gestión subió de categoría a socios adherentes a activos de una manera irregular y sin explicación. En la denuncia se sostuvo que Boca subió aproximadamente 13.000 socios. El oficialismo respondió que no hubo irregularidades y que la cifra de socios activos que se generaron fue de 3.836. La justicia, con orden de la jueza Abrevalla, hizo lugar a lo propuesto por la oposición y suspendió las elecciones. Juan Román Riquelme realizó una conferencia de prensa explicando junto al abogado del club Walter Krieger los detalles de la presentación que hizo el oficialismo para sostener su postura. Por su parte, tanto Andrés Ibarra como Mauricio Macri sentaron sus sendas posturas respecto al tema.